El amor es magia cuando uno menos piensa se va Igualmente llega para brindarnos felicidad No perdí la fe en mis decepciones con el amor Y hoy vivo sabroso, vivo feliz con mucha ilusión Y hoy vivo sabroso porque ha llegado a mi corazón Un amor que no miente, un amor que no engaña Un amor que amaña como dulce de caña Un amor que no miente, un amor que amaña como dulce de caña Así eres tu vida mía Un amor, un amor, un amor, un amor, un amor, amor Como tú me amas nadie puede amar Qué rico conocerte, qué dicha tenerte por eso hoy Vivo sabroso, vivo feliz con mucha ilusión Y hoy vivo sabroso porque ha llegado a mi corazón Un amor que no miente, un amor que no engaña Un amor que amaña como dulce de caña Un amor que no miente, un amor que amaña como dulce de caña Así eres tu vida mía Un amor, 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 un amor Un amor que amaña, un amor que amaña, como dulce de caña, un amor que no miente, un amor que amaña, como dulce de caña, así eres tu vida mía, un amor amor, 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 un amor amor. Gracias por ver el video.